El diputado y jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, anticipó que la próxima semana iniciarán con la discusión del proyecto de presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal del año 2022. El legislador informó que convocarán a ministros y también van a escuchar a otros sectores. Bueno, vamos a abrir con el ministro de Hacienda, claro está, pero aquí se va a recibir a toda la cartera del Estado. Vamos a tener una discusión abierta al público, que la gente va a tener la posibilidad a través de distintos medios de opinar sobre qué deberíamos incluir en el presupuesto, porque eso es lo que digamos es importante en la construcción de una política de Estado, escuchar las necesidades de la gente. Aseguró que la prioridad será la educación con un 6% del presupuesto, salud, seguridad e infraestructura.